Hola, bienvenidos una vez más a Barajas Vienes Raíces. El día de hoy les traemos una casa padrísima, ubicada en Cuernavaca, en la zona norte. Esta casa está a solo 5 minutos de Galerías Cuernavaca y muy cerca de la autopista. Vamos, acompáñenme a verla. ¿Qué les pareció? Está increíble, ¿no? La casa está en un fraccionamiento el cual cuenta con seguridad las 24 horas del día y el acceso es controlado. También cuenta con áreas verdes. La casa tiene 128 de construcción por 180 de terreno. En esta parte vamos a encontrar dos estacionamientos los cuales están enfrente de la casa. La verdad es que caben dos camionetas muy bien. Ahora sí, vamos a entrar a la casa. Del lado izquierdo podemos encontrar la recámara de la planta baja. La verdad está de muy buen tamaño. Nos cabe bien una cama matrimonial o más grande con sus burós. Del lado derecho o enfrente de la recámara de la planta baja podemos encontrar el baño completo. Más adelante, aquí, en esta parte, tenemos el área de lavado. Aquí tenemos lo que es la sala, comedor y cocina en conjunto. La verdad es que está de muy buen tamaño. La casa se entrega con la cocina equipada. La barra es de granito. Y es importante mencionar que la casa es totalmente ecológica. Es decir, la parrilla es eléctrica, como podemos ver. Tiene calentador solar. Y también tiene una cisterna de 8 mil litros. En esta parte encontramos un cancel de 3 hojas. El cual integra lo que es la sala, el comedor y la terraza. Aquí les damos la opción de mover el cancel. Entonces les quedaría más amplio lo que es la sala y comedor. Para que se den una idea, este espacio es de 2.30 metros aproximadamente. Ahora nos encontramos en la zona de la alberca. La verdad es que la alberca está de muy buen tamaño. La alberca mide 2.50 por 6.30. Te queda un muy buen espacio de jardín. Y en esta parte podemos encontrar otro acceso. Este acceso se hace para que la persona de limpieza pueda ingresar sin tener necesidad de pasar por su casa. Al subir a la planta alta, enfrente, encontramos un baño completo. Y de este lado tenemos la recámara principal. También está de muy buen tamaño. Aquí la ventaja es que tenemos la posibilidad de subir esta pared. Si se fijan, el concepto es tipo loft en toda la propiedad. Las instalaciones están por fuera, pero la gran ventaja es que ustedes pueden hacer algunas modificaciones. De este lado tenemos la otra recámara que de igual manera se puede subir este muro y hacerlo más privado si es que así lo desean. Aquí de la misma manera que abajo encontramos un cancel de tres hojas. El cual también se puede modificar. Es decir, podemos mover el cancel, de hecho hasta acá, y te quedaría una recámara súper amplia. Ahora sí que depende de las necesidades de cada cliente. O bien, si dejan este espacio que es de 2.30, te queda una muy bonita vista para que puedas poner una salita de estar y estar viendo a los niños o estar disfrutando simplemente de la gran vista que tenemos aquí a lo que es Cuernavaca. ¿Qué les pareció la propiedad? Está padrísima, ¿no? Recuerden que el precio de esta casa es de 2.950.000. Está ubicada en la zona norte de Cuernavaca, muy cerca de la autopista. Y la casa consta de tres recámaras, dos baños completos, sala, comedor, cocina equipada, con barra de granito. Y recuerden que también es ecológica. La parrilla es eléctrica y tiene calentador solar. Tiene estas padrísimas terrazas, tanto en la parte de la sala como en la recámara. Y en la parte de atrás encontramos una alberca con su jardín. También tiene dos estacionamientos al frente de la casa y recordamos las medidas, que son 180 metros de terreno por 128 de construcción. En esta casa aceptamos lo que es Infonavit, bancario y contado. Recuerden agendar su cita. Los teléfonos van a aparecer en la parte de abajo de su pantalla para que puedan agendar una cita lo antes posible. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como es YouTube, Instagram y Facebook como Barajas Bienes Raíces. Tenemos muchísimas opciones que se pueden ajustar a su monto de crédito. Recuerden darle like y comentar este video si es que les gusta. Hasta la próxima amigos.